Los ejecutivos de Disney Infinity dieron a conocer lo más reciente de sus juegos interactivos, con más poderes a la hora de jugar con sus superhéroes. Platicamos con uno de los productores de Disney Interactive, John Day, y nos dice que estos juegos están más modernos que nunca. En esta edición de Disney Infinity ya tenemos superhéroes de Marvel. Vamos a tener más de 20 superhéroes cuando lanzamos este juego este otoño. Y lo mejor de estos juegos es que toda la familia puede reunirse y vivir momentos únicos con los superhéroes favoritos de sus hijos. Exactamente, exactamente. En el Starter Pack va a tener tres figuras, y todas esas figuras se pueden jugar juntos dentro del Toy Box y también en el set de juegos Los Avengers. Después de esta edición, ¿va a venir una tercera edición? Espero que sí, espero que sí. No puedo decir nada hoy, que estamos enfocados en Marvel Super Heroes ahora, pero espero que sí. Platícame de qué tan difícil fue crear, hacerlo tan real esta edición. Bien difícil. Tenemos un equipo de casi 300 personas que están trabajando en este juego ahora mismo. Pero disfrutamos lo que hacemos, y este juego realmente es una obra de pasión. Tú estás viendo en vivo, yo soy Carlos Trejo para Estrella TV. Gracias, Carlitos. No, hombre, para los amantes de juegos de video, se van a dar vuelo con este. Sí, se ven increíbles las imágenes. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!